Bien, estoy aquí, estoy aquí para presentarlo, él vino a jugar la Copa América, es el goleador del Real Madrid, Gonzalo Higuaín, ¡Adiós, mi hijita! ¿Cómo están? ¿Ahí vas a dar? Sí, vas a dar. ¡Ahí vas a dar vos, como en España! ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, todo bien. Porque dos besos a dar en España, tienes tono, el otro día me decía Rial que cada invitado que viene, yo me contagio el tono. Si viene un mexicano, le digo, ¿cómo estás? Si viene español, le hablo en español, debo estar media loca. Pero bueno, Pipita, ¿estás contento de estar en Argentina? Sí, la verdad que sí, muy contento. Con la familia. Disfrutando, viendo a gente que no veo siempre. Y mis sobrinos, mi hijado recién nacido, así que feliz y entrenando, ¿no? Que viene una competición muy importante. Eso. ¿Cuándo juegan? El primero empieza. El primero empieza y no sé, bueno, depende de cómo vayamos, eso no son la cantidad de partidos, ¿no? Seguramente. El primero, ¿con quién es? El debut es con Bolivia en el Estadio Único, La Plata. Creo que ganamos. Sí, esperemos que sí. Sí, ganamos. No, si fuera en Bolivia, no sé, porque 5.000 metros de altura, viste que, pero acá... Pero la Copa América es acá. Sí, por eso, por eso. No quiero decir, viste, porque trae mala situación, no digo nada, pero me parece que... Oye, ¿cómo están las cosas por España? ¿Hay mucho lío en lo de los indignados y todo eso? ¿Siguen acampando en la Puerta del Sol? Bueno, yo me vine para acá, vi imágenes, pero no estoy tampoco tan al tanto.